Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, la Caravana del Triunfo, como la han denominado los adherentes y militantes de Alianza País, llegó aquí a la tribuna de Los Chiris. Se unieron aquí para festejar, como ya pueden ver en imágenes, el triunfo de Lenin Moreno y Jorge Eglas en esta segunda vuelta. Ellos se han reunido aquí desde muy temprano, también algunas personas, y como ustedes pueden escuchar, hay una pequeña tarima ubicada en la sede de Alianza País, donde se han realizado algunas presentaciones artísticas y donde también han tomado la palabra exasambleístas, asambleístas, electos, concejales, entre otras personas. Pero este festejo se lleva adelante sin la presencia de Lenin Moreno y Jorge Eglas. Nosotros hemos realizado un recorrido de estas caravanas que recorrieron las principales calles del sur y del norte de la ciudad. Veamos el siguiente reportaje. A las cuatro de la tarde inició esta caravana en Lanjaví, en el sur de Quito, y a esa hora también en Cotocoyaba, en el norte. Allí se escucharon los pitos de los carros y los gritos de la gente, celebrando lo que confirmó este martes el Consejo Nacional Electoral. En el sur, en su mayoría, acompañaron a este recorrido triunfalista una gran cantidad de taxistas. En el camino encontraron apoyo, pero también rechazo. Al llegar a la sede del movimiento Alianza País se unieron. Están contentos porque su organización política estará cuatro años más en el poder. Dicen que tienen confianza. Que radicalice la revolución, que baje la pobreza, que nos apoye para emprendimientos, que hay empleo. Bueno, la continuación de un proceso coherente a nivel político, de tener ciudadanos con una educación que les convierte a ellos en ciudadanos críticos y conscientes. Le restan importancia las denuncias que presentará el candidato Guillermo Lazo. Ellos a cualquier costo han querido ganar, nos han querido virar a la revolución ciudadana, pero nosotros no estamos para aceptar esa situación. En todo proceso electoral existe precisamente inconsistencias que tienen las instancias legales y deberá resolverse ahí. Además, sostienen que seguirán movilizados para defender el proyecto político. Y bueno, a esta hora continúan los festejos aquí en los exteriores de la sede de Alianza País. Algunas personas ya han empezado a retirarse. Nosotros estaremos pendientes de lo que suceda en este lugar, ya que a escasos minutos se encuentra el Consejo Nacional Electoral. A pesar de que no han mencionado que se van para allá, nosotros estaremos pendientes de lo que sucede. Ustedes continúan con más noticias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.